Oye Blas, oye Gogo, diri diri business, real movie, chinchimaldi, plan B, ve sigue la película, la hice negre, traí de Puerto Rico, el algezago, toma pa' que crea, no es el más que tenga, es el más que dure, de vuelta al negocio, socio, socio, nacía esto en el tiempo de Elkul Jake, Eddie B. Rakim, Big Daddy Kane, cuando el recorte y el palo era la boina y no el fe, y la comida, el robo con Cristo y con Flay, y calgo en mis albidas, mi radio y mi poto de spray, eso era la ley, pero de lo que hablo nada sabe usted, soy más clásico que los sanguíes de Vistede y la verde, aguántate, este liriquero es rebelde, que el ritmo muerde y te sorprende, comprende, comprende, eso te ofende, no son los tuyos, vende, chamaquito de mí, aprende. Le falta mucho, puede pisarle en donde piso, porque lo ve en donde a mí ya me han visto, están llamando con ser lo que Willy ya me ha visto, la regla de este business, diri diri la hizo. Ya no se ven, no se ven, gastantes de verduras, y lo que hay son fecas puras, no saben escribir ni contratan ayudas, soy dueño de mi letra, también de mi fortuna y negocio. Sube la venta y también los socios, muchas más mujeres y más envidiosos, ocultos y temerosos. Este es mal de la real movie. Caminando, paso largo, voy dando, y tú pendiente, por donde yo ando, mi fama sigue aumentando, y el mundo está consciente de lo que yo canto. Plan B es plan B, tú ves, desde los parties, marquesinas, formando el bebé, con el songo, rocosongo y el verecumbe, caminando suavecito a mi escuela, te invito. Caminando despacio que vamos llegando, el género en un negocio se está transformando, esto va cambiando aunque seguimos innovando, desde cuándo y hasta cuándo va a estar asustando, ando pensando cómo el tema está quedando, demasiado por encima, diri diri matando, hemos salido y te digo que ya están lastando, están observando cada paso que estamos dando, llevo tiempo en el género dando bandazos y a cantazos, siempre he ido paso a paso, como yo quedan pocos ojos tan escasos, me busqué un par de casos y aprendí lo que significa el rechazo. Aquí, nadie es perfecto, aquí, nadie puede juzgarme a mí, deberán saber otra vez que con el canto voy a quedarme, deberán entender que lo más que pueden hacer es imitarme, deberán saber que mi estilo es mí y no es de nadie. Nadie sabecito, nadie espera y yo lo invito, hasta caminando, tranquilo, pero sigue caminando por la orilla, viviendo la vida sencilla, que lo que viene no está fácil, diri diri es la verdadera película, habrá un paso que desde los 90 somos los primeros en plantar banderas, suavecito por la acera, que llegamos los que somos, toma pa' que crea, toma pa' que crea, como bolsa de crea, oye, la calidad nunca pasa de moda, todos los de diri diri que griten, que se joda, yo conseguí mi libreta en forma de vereda per explotar y matar a todos estos fecas, que se cree que mete cabras, como, como, coño bicicleta, montate en la bicicleta, mi distribución es diri 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 business net, el que le indecas, este fan al que le canta, y matando a todos los grecas, oye, ve, siguen las películas, uno mandado, el tiempo me hizo más killer, mucho más poder, mucho más miler, no voy a dejar que más ninguno se cuele, roncamos, somos danteres, soy este rol, ve los tiempos de antes, la pesadilla, ve los demás cantantes, el espiral de los pilares está parado de frente, sigo siendo de la calle, ya lo notaste, tu no puedes mandar, donde mando yo, el clásico, el onda, el básico, remember me, I'm the phenomenal, si vengo a ver de los 90 otra vez, aquí mando yo, primero tiene que pasar por lo que he pasado, pa saber donde es que está parado, estamos bien guiados, aquí mando yo, ey, yo soy un poquito, a mi espera yo lo invito, hasta caminar, caminando suavecito, yo, este rey pide en el ronco, no es lo mismo llamarme que verme venir, ja ja, go dozen, lelo, je je, demuestra que esta noche viene dando cocotazo, vamos a ver quien bailando es el tiguerazo, esta noche en la disco es el encontronazo, dale palmello en la pista y tírate un paso, tírate un PSOño Toma, fuaya, llevó, coge, grité, timbo, bum, 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 bum Toma, gua da, llevó, coge, dembo, yo, dembo, bum, bum ¡Suscríbete al canal!